Música Hey que pasa mi querida gente de youtube Bienvenidos a un nuevo video para el canal Chicos En esta ocasión les traigo los títulos gratis Que saldrán para este mes de diciembre Con los games with gold Vale Esta es una nueva sección que traería al canal Y que seguiré subiendo si es muy apoyada chicos Si quieren saber todo lo que pasa En el mundo de microsoft y xbox Entonces deja tu enorme like para más videos Y sin nada más que decir empecemos Para xbox one del 1 al 15 de diciembre Tendremos Inside robots Un juego en el que tendrás que luchar a muerte En este juego único de combates con cartas Compite en intensos duelos Uno contra uno Lidera una rebelión de robots a través de arenas De supervivencia generadas aleatoriamente Afronta una campaña para un jugador Y de más de 15 horas Y derrota a un malvado y despota robot En resumen Inside robots Es un juego con cartas El segundo juego para xbox one del 16 al 31 de diciembre Tendremos nada más y nada menos que Jurassic World Evolution En este juego podrás meterte de lleno en la serie Jurassic Y construye tu propio Jurassic World Crea mediante la bioingeniería Dinosaurios que piensan y reaccionan entre su entorno Y enfrentate a amenazas Relacionadas con el espionaje Las fugas de criaturas Y la devastación causadas por las tormentas tropicales En un mundo incierto Donde la vida siempre se abre camino Y como ya sabemos chicos No podrían faltar también los juegos de Xbox 360 Que se que muchos los estarán esperando también En primer lugar tendremos del 1 al 15 de diciembre Toy Story 3 ¿Vale? Buzz, Woody y Jesse han vuelto para vivir su mayor aventura Andy se va a la universidad Y los juguetes se encuentran en un mundo totalmente desconocido Este sería el primer juego de Xbox 360 Para los días Del 1 al 15 de diciembre ¿Vale chicos? Y el segundo juego para Xbox 360 Del 15 al 31 de diciembre Tendremos Castlevania Lords of Shadow Mirrors of Fate HD ¿Vale? Este es un juego publicado por Konami Y creado por Mercury Steam Salió para varias plataformas Incluyendo Xbox y PC El juego cuenta con 3 personajes jugables Que lucharán contra Drácula en su castillo En diferentes periodos del tiempo Y recordemos chicos Que gracias a la retrocompatibilidad de Xbox También podremos descargar estos juegos de 360 En nuestra Xbox One Like si te ha gustado el video Compártelo con tus amigos para que estén al tanto Si eres nuevo suscríbete al canal Y activa la campanita para que YouTube te avise De más videos que subo En la cajita de comentarios Déjame tu opinión acerca de estos juegos Y que juegos te habrían gustado que salieran Y que juegos te gustaría que salieran en Enero ¿Vale? Recuerda seguirme en mis redes sociales Y en mis canales de directo Toda la información estará en la descripción Y no siendo más chicos Nos estaremos viendo en un próximo video O directo Y... ¡Chao! ¡Chao! ldbladdiepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Gracias por ver el video.